El Evangelio de la Liturgia de hoy 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 Y por ende nosotros no podemos celebrar su amor sin dar a nuestra vez el primer paso para reconciliarnos con quienes nos han herido Así hay cumplimiento a los ojos de Dios De lo contrario la observancia externa puramente ritualista es inútil En otras palabras Jesús nos hace comprender que las reglas religiosas son útiles, son buenas Pero son sólo el inicio, para darles cumplimiento es necesario ir más allá de la letra y vivir su sentido Los mandamientos que Dios nos ha dado no deben encerrarse en las cajas fuertes asfixiantes de la observancia formal Pues de lo contrario nos quedamos en una religiosidad externa y desapegada Siervos de un Dios amo en lugar de hijos de Dios Padre Y Jesús quiere esto Que no sirvamos a un Dios amo sino que a Dios Padre Hermanos y hermanas este problema no existía sólo en tiempos de Jesús sino también hoy A veces por ejemplo oímos Padre no he matado, no he robado, no he hecho daño a nadie Como diciendo estoy bien Esta es la observancia formal que se conforma con el mínimo indispensable Mientras que Jesús nos invita al máximo posible Recordemos Dios no razona con cálculos y tablas Él nos ama como un enamorado no hasta el mínimo sino hasta el máximo No nos dice te amo hasta un cierto punto No, el verdadero amor nunca llega hasta un punto determinado Y nunca se siente satisfecho El amor va más allá, no puede hacer menos El Señor nos lo mostró dando su vida en la cruz y perdonando a sus asesinos Y nos ha confiado el mandamiento que más más aprecia Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado Este es el amor que da cumplimiento a la ley, que da cumplimiento a la fe, que da cumplimiento a la vida Así que podemos preguntarnos, hermanos y hermanas ¿Cómo vivo mi fe? ¿Es una cuestión de cálculo, de formalismo o es una historia de amor con Dios? ¿Me conformo con no hacer el mal, con mantener la fachada o intento crecer en el amor a Dios y a los demás? Y de vez en cuando me confronto a mí mismo con el gran mandamiento de Jesús Me pregunto si amo a mi prójimo como Él me ama a mí Porque tal vez somos inflexibles para juzgar a los demás Y nos olvidamos de ser misericordiosos como Dios lo es con nosotros Que María que observó perfectamente la palabra de Dios nos ayude a dar cumplimiento a nuestra fe y a nuestra caridad Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructuventis tui Jesús Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen E chancilla Domini Fiat mii secundum verbum tu Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructuventis tui Jesús Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen E verbum caro factum est Et habitarit in nobis Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructuventis tui Jesús Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen Grazie a tu, en que somos Domini, mentibus nostri sin funde, chianci renunciante, Christi, fili tui, incarnazione con Iovim, per passione meiusa del cruce, a resurrezioni gloria perducamor, per Cristo un Domino nostrum. Amen Gloria a Patria et Figlio et Spiritu y Santo Gloria a Patria et Figlio et Spiritu y Santo Gloria a Patria et Figlio et Spiritu y Santo Amen Profidelibus tefuntis, requiem etterna donnais Domine Et lus perpetua luce a Deis Rechechant in pace Amen Sin nomen Domini benedictum Exocum nunc et tusque in séculum Aiuterium nostrum in nomine Domini Vifecit i Cielo met i Terram Benedicat Vos, Omnipote Deus, Pater, et Filius, et Spiritu Sanctus Amen Cari Fratelli e Sorelli Queridos hermanos y hermanas Continuamos a estar cercanos con la oración y el apoyo concreto a las poblaciones del terremoto en Siria y Turquía Estaba viendo en el programa Su Imagen las fotografías de esta catástrofe, de este dolor de los pueblos que sufren por el terremoto Recemos por ellos, no los olvidemos, recemos y pensemos en qué podemos hacer por ellos Y tampoco olvidemos, queridos hermanos y hermanas, a la martirizada Ucrania Que el Señor abra caminos de paz y dé a los responsables el coraje para recorrerlos Las noticias que llegan de Nicaragua me han dolorido no poco Y no puedo no recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez A quien quiero tanto, condenado a 26 años de cárcel Y también a las personas que han sido deportadas a los Estados Unidos Rezo por ellos y por todos aquellos que sufren en aquella querida nación Y pido a ustedes la oración Le pidamos al Señor por la intercesión de la Inmaculada Virgen María Que abra los corazones de los responsables políticos Y a todos, de todos los ciudadanos Por la sincera búsqueda de la paz que nace de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor Y se llega a través del ejercicio paciente del diálogo Recemos juntos a la Virgen Y Señor y con ti Tú seas benedetta fra le donne Y benedetto el fruto del torseño Jesús La María, Madre de Dios Reca por nosotros pecadores Adesso en el hora de nuestra muerte Amén Dirijo mi saludo a todos ustedes, romanos y pelegrinos, italianos y de otros países Saludo a los grupos procedentes de Polonia De la República Checa Y del Perú Saludo a los ciudadanos congoleños que están aquí presentes Es hermoso su país, es bello Recen por ese país Saludo a los estudiantes de Badajoz en España Y a aquellos del Instituto Gregoriano de Lisbona Saludo a los jóvenes de Amendolara, Cosenza Y el Grupo Avis de Vía Estense Padova Les deseo a todos ustedes un feliz domingo Por favor, no se olviden de rezar por mí Buen almuerzo y hasta la vista Y del Perú Loter Diargo Todo está hecho Si te suffice Vamosrir At飞